Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0. Voy a ajustar el volumen un segundito porque no quiero oír las voces, ahí estamos. Vale, pues, han metido actualización hace unos pocos días, hace dos días, y bueno, iba a traerla antes pero no pude, así que, pues aquí está. Y esta actualización, la verdad, es que está chula, no es tampoco la mejor del mundo, pero está chula, está chula. Bien, vamos a empezar diciendo que han metido una nueva historia, ¿vale? El capítulo 28, una nueva historia, pero, a ver, saga Wakabayashi, básicamente te contaré un poquitín los inicios de Wakabayashi. Tampoco es la gran cosa, porque parte de eso ya lo hemos visto aquí al empezar, al hacer esto, pero bueno. En cuanto a historia, tampoco está muy allá, pero está bien, es una historia, nos dan unas gemas, como siempre, así que está bien, no nos podemos quejar. Como vemos, es contra el subtechu, contra el subtechu, contra otra primaria subtechu, y contra Shimizu Football Club. No son partidos difíciles, pero bueno, ahí están. Bueno, vale, pasado ya esto, que tenemos los tres niveles, nos dan unas gemas, pues vamos al banner, vamos al banner que han metido. Y luego del ver el banner, vamos al otro, que es lo interesante. Aquí había metido un banner antes de este, pero no lo comenté, porque tampoco era gran cosa, no había tampoco nada interesante. Así que dije, va, paso, y esperamos, pues, a la siguiente actualización, que ha sido esta. Y aquí tenemos un banner. Seis niveles, empezamos con 1500, así que está bien. El segundo que te dan estas 1050 está muy bien, 4500 si ya consigues esto. Yo no voy a tirar, porque no me interesa los jugadores, y tengo pocas gemas, así que voy a ahorrarlas. Pero bueno, para quien le pueda interesar a los japoneses estos, pues está muy bien, y puedes tirar. ¿Qué más vemos por aquí? Tenemos un nuevo jugador, a Tsubasa, con una entrada que la vamos a ver ahora. Y pone aquí, posibilidades de transferencia de 3 estrellas se incrementan del 5 al 7% después del nivel 6. Llegas nivel 5, el 6 aquí no aparece, pero bueno, dirás, sería el 6. Y a partir de ahí, pues se incrementan al 7%. Tampoco es un incremento tan bestia, la verdad. Puedes notarlo, pero tampoco es para tanto. Y luego tenemos este otro, que cada nivel viene con vales de traspaso de bonificación. Los vales de traspaso de bonificación son los que se tiran aquí. Y cada nivel viene con ellos. No recuerdo cuántos, no sé, creo que son 10, 11, por ahí lo que te darán. Bueno, no te van a dar 50 en cada tirada. Así que bueno, más o menos, pues tendrás que hacer 3, 4 tiradas. Supongo, más o menos, si quieres conseguir, igual hasta 5 tiradas enteras, si quieres conseguir 50 aquí. Pero bueno, es algo gratis que te dan. Vamos a ver los detalles. Solo tienen de 3, 5, vale, 6 estrellas no hay. Vamos a ver los detalles de jugador. Muy bien, vamos aquí a la valoración. Y como podemos ver, es 5 estrellas, nivel máximo 90, no llega al 100, porque no tiene las 6 estrellas. Y por lo tanto, tampoco se le puede despertar. En tema de características, bueno, tiene estas 3, que están por encima de los 10.000, las otras están bajas. El ataque está más o menos cerquita, pero bueno, les dais la resistencia abajo para mi gusto, pero bueno. Por lo tanto, tampoco es la gran cosa. Vamos a la habilidad de equipo. Juega con gracia. Todas las estadísticas de selección japonesa juvenil, jugadores, más 8%. Y todas las estadísticas de centro campistas, CC, 12%. Puede serte útil, si no tienes nada, en mi caso yo ya tengo, así que tampoco me interesaría por esto. Pero bueno, puede ser útil, está bien. Un 8% más un 12% al TC, él aumentaría ese 12%, así que sería un 20% para él. Vamos a las características especiales. Despegar para el contraataque. Cuando se posiciona como centro campista, su posición, CC, aumenta un 15% la potencia de habilidad de regate. Y entrada de la posición, y entrada de la posición adecuada, CC. Bueno, básicamente cuando está como CC, su regate y su entrada aumenta un 15%. Bueno, ya está. Y otorga un 15% de remate al jugar a jugadores con atributo TC. Es un poco lío esto, pero... La posición adecuada, CC, vale. Básicamente, cuando está como CC, aumenta un 15% las entradas y los regates de los CCs. De los que estén CC. Y además, aumenta un 15% el remate a los jugadores de TC. Que lógicamente, que estén bien posicionados y que sean de selección japonesa. Entonces, bueno... Está muy bien. El 15% para entrar sin regate está muy bien. Yo no tengo muchos regates, la verdad. Así que bueno, igual... No creo que me sirviera mucho, pero está bien, está ahí. Y solo aumenta CCs. Así que las entradas que suelen estar en los defensas, pues, no te van a beneficiar. Y luego el remate... Si tienes a delanteros de la selección japonesa, que tengan... Bueno, delanteros tampoco, pues... También centrocampistas, jugadores que tengan atributo TC y que sean selección japonesa al remate 15%. Vamos a pasar a la siguiente. Carga de habilidad. Previene que el número de activaciones de habilidad de entrada disponibles se reducen cuando se gana un duelo. Pero esta es la parte buena que tiene. Me encantan este tipo de jugadores que tienen las cargas de habilidad. Y en este caso, pues, la entrada. Él sí tiene un uso, por ejemplo, la carta o los usos, da igual. Él al hacer la entrada, si gana el duelo, no le bajan los usos. Puede volver a utilizarla, pues, hasta que pierda el duelo y le baje el uso. Así que está muy bien. Yo tengo un defensa con esto. Y la verdad es que si este fuera defensa... Me pensaría en meterlo simplemente por la carga de habilidad. Si fuera defensa. A ser centrocampista, pues, tampoco me interesa mucho. Porque ya tengo una buena defensa. Y los centrocampistas los tengo para pases, sobre todo. Porque a mí me gusta más que los regates. Pero bueno, también para regates. En resumen, despegar para el contraataque es bastante situacional. Quiero decir, tienen que ser regatas y entradas de CCs. Y además, tiene que ser remate, TC y selección japonesa. O sea, es un poquito incomplicadillo toda la parafernalia. Pero bueno, para un equipo de selección japonesa puede ser bueno. Y la carga de habilidad está muy guay. La verdad está buenísima. Y estaría mucho mejor si fuera un defensa que un centrocampista. Pero está muy bien. Es un jugador que puede valer la pena. Habría que ver lo que tiene cada uno en el equipo y demás. Pero puede valer la pena. Y ahora vamos a la carta. Viene con una entrada. Que eso viene genial. Con técnica. Y un 35% cuando tienes atributo favorable. Como digo siempre, no me gusta esto el atributo favorable. Pero bueno, ahí está. Y está muy bien que sea una entrada y dos usos de habilidad con un poder bastante guay. Porque así pues combina con carga de habilidad la entrada. No hay mucho más que decir. Vamos a ver el tema de los porcentajes de que puede aparecer. Probabilidad de aparición. Voy a volver un poco. Vale. Como podemos ver. Hay nivel 2. Y nivel 3. O sea, 2 estrellas, 3 estrellas. No hay ni 4, ni 5, ni 6 estrellas. Así que bueno. También hay un pupurri de jugadores de todo tipo. Y podemos ver que hay un 5% de los de 3 estrellas. Y el señor Chubasa, que está aquí, tiene un 1%. O sea, que sería el 99% de que no te toque. Y un 1% de que te toque. Este en el nivel 1-5. Si vamos al nivel 3. Que te garantiza 1 y 3 estrellas. Pues aquí tienen 1,4... Bueno, 1,15% cada uno. Luego más abajo ya menos. Pero bueno, los de arriba. Y aunque el porcentaje esté guay. La cuestión es que son muchos. O sea, aunque te asegure 3 estrellas, son muchos. Así que es difícil que te toque. También. Al nivel 4. Pues tenemos más o menos la mesa para Fernalia. Pero con menos jugadores. Por lo tanto, hay más posibilidades de que te toque. Y el nivel 5. Que siempre es el que está guay. Están 5 jugadores. Selección japonesa. Nacional japonesa. Nacional japonesa. Nacional japonesa. Y selección japonesa. Así que está muy guay. Porque los 5 son de la selección japonesa. O sea, son japoneses. Tienes un 20%. Y aquí hay muchas posibilidades de que te toque. Entonces lo guay, como siempre. Prestidad entero. Hasta el 5. Y luego el nivel 6. Pues se repite. Lo del nivel 1. Pero en lugar de un 5. Aumenta un 7%. Pero como vemos. Él sigue teniendo un 1%. Así que bueno. Tampoco nos dejemos engañar. Porque él va a seguir saliendo lo mismo. Va a seguir saliendo un 1%. O sea, tienes un 99% y que no te toque. Tampoco vayamos a engañarnos. El mejor nivel, por supuesto, es el 5. Que te asegura un 20%. Que aún así sigue siendo bajo. Pero sé que no es un 50% ni nada de eso. Pero un 20% está muy bien. Pues no hay mucho más que decir. Os puede interesar, pues yo que sé, por las gemas. O sea, por las gemas, por las fichitas estas. Podéis tirar el 3 y el 4. Si queréis. Que os dan un jugador de 3. Si no lo tenéis, pues un jugador nuevo. Y si lo tenéis, pues os dan 100 fichitas de estas. Que están muy bien. El chubasa está guay. Es interesante. Yo ya tengo unas cuantas versiones de chubasa. Y aún así me faltan muchas. Porque hay muchísimos chubasas. Madre mía. Vamos a ordenar esto alfabéticamente. Y como veis, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 chubasas. Tengo aquí ya uno de selección japonesa. Tengo aquí este otro. Que este sí se puede despertar. Que está muy guay, la verdad. MVP del torneo juvenil. Está guapísimo. Es el que tengo ahora mismo del equipo. Y pues nada. Viene con cositas muy guays. No tiene eso que tiene el otro. De que te asegura el uso de la habilidad. Pero bueno. Está bien igual. O sea, para su uso de centrocampista. Que es lo que yo lo quiero. Está muy bien. Me viene perfecto. Bueno. Más o menos hemos visto al jugador. Hemos visto un poquito más cosas. Vamos a historias de evento. En historias de evento. Pues tenemos un rival temible. Edición extra. Y aquí nos han metido un jugador nuevo. Que puedes conseguir por evento. Vamos a verlo ahora. Bonificaciones. Pues aquí tenéis a los jugadores. Por supuesto. El nuevo. No podría ser de otra manera. El del evento. Tampoco podría ser de otra manera. Y luego jugadores de secundaria. ¿Vale? De secundaria de diferentes equipos. En misiones. En misiones. Como digo siempre. Aparte de la carta. Lo bueno son estos valores. Sobre todo el de 10. Porque eso lo puedes conseguir aquí. El de 8. 6. 4. Sobre todo el de 10. Y el del 8. Son muy muy buenos. Así que os podéis quedar entre los 10 mejores. Así que os podéis quedar entre los 10 mejores. Tirar gemas. Tendréis que tirar muchísimo. Yo estoy en el 1883. Madre mía. O sea. Estoy muy muy abajo. Pero muy 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 abajo. Vamos a ver. La recompensa. Vamos a ver la carta. Vamos a dar aquí clic sobre ella. Límite de equipo nada. Se la podemos equipar a todos. Y nos aumenta la velocidad y la resistencia. 231. 231. 5 estrellas. Tal. Y aquí aumenta un 15% la habilidad. De bloqueo en un duelo. ¿Vale? El bloqueo es cuando un contrario remata. Si tú tienes una habilidad de bloqueo. Pues puedes interceptar dicho remate. Y bajar la potencia. O pararlo. O no hacer nada. Entonces en este caso. Pues te aumenta un 13% la habilidad de bloqueo. A ver. Entre tú y yo. El 13% está muy guay. Pero tampoco es para tanto la carta. O sea. Yo tengo cartas. Que te aumenta todo. Y te da ese porcentaje. Que son mucho mejores. Básicamente. O sea. Tampoco es para tanto. Por ejemplo. Déjame mirar. Esta. No. Esta es la de 5%. Que solo te aumentaba. Las tenía en algún lado. Aquí. Aquí tengo. Todas las estadísticas. Up. Y esta te aumenta el bloqueo un 10%. Y yo lo que tengo es. Japoneses de estos. Así que bueno. Esta está perfecta. Esta da mil vueltas a la otra. Por ejemplo. Y esta fue también de un evento. Si no me equivoco. Así que bueno. Hay opciones mejores. Te puede venir bien. Te puede ser muy útil. Pero hay opciones mejores. Vamos a volver a lo que es el tema del evento. Aún así salgo gratis. Así que bueno. Tampoco hay que hacerle ningún feo. ¿Vale? Y para los nuevos le puede ser muy útil. En listas de recompensas. Lo de siempre. Nada. Así. Que valga la pena. Las cositas estas de entrenamiento. Las monedas del evento. Y en los 200.000 puntos. Pues tenemos para hacer la tirada esta. De. A ver si va. El gacha ticket este. Que aquí ya te dan 50. Y bueno. No hay mucho que decir. Y luego nada. Lo de siempre. Como digo. Las monedas. O sea. Los cositos para el entrenamiento. Los banderines. Que es la moneda de este evento. Y poco más. Y aquí al final. Pues te da. Evolución de tres. Que yo de estas tengo para aburrir. Así que bueno. Y en mercado. Es donde están las cosas destacables. Y es que el mercado se ha centrado. En el nuevo jugador. Aquí habría también las fichas. ¿Vale? Habría las fichas que ya las he cogido. Vamos abajo del todo. Estas fichas. Para el nuevo jugador. Que lo vamos a ver ahora. Y básicamente pues. Está enfocado en el nuevo jugador. En conseguir al nuevo jugador. En conseguirle cositas. Para subir al nuevo jugador. Y en conseguir pues. El tiro del nuevo jugador. Bueno. Su carta. En este caso es un tiro. Vale. Y ya he dejado aquí en pantalla un poco la carta. Tengo que dejar de decir. Es que estoy nervioso. Porque no tengo mucho tiempo. Tengo. Estoy grabando hasta prisas. En cuanto a más resistencia. Mejor. Un 15% en un duelo. Para jugadores atributo TC. Así que básicamente. Si la pones a alguien de TC. Como él. X no me equivoco. Es TC. Y basta tener siempre ese aumento del 15%. Bueno. Alguien de TC no. Porque solo se la puedes poner a él. Tampoco se la puedes poner a cualquiera. Solo puedes agicar un Machu Yama de secundaria. Así que bueno. Es para él. Y luego aquí pues tienes los balones. Para. Bueno. Estas cositas. No son balones. Pero me recuerdo el dibujito del balón negro. Que ahí está así como el balón negro. Para subir pues la habilidad. Y tampoco hay mucho que decir. Está todo enfocado en él. Vale. Otra vez el balón. Y luego de esto. Pues tenéis balones de evolución de 3. Los balones de traspaso raro. Las tablitas estas que esta. Así que está muy guay. Para subir pues las entradas. Los remates. Podéis tirar por ellas si queréis. Son bastante útiles. Y los pases de. Que siempre salen en estos eventos. Los pases de estos vaselina. Que yo ya los tengo de sobra. Así que bueno. Y bueno. Evolución de apoyo. Cositas varias. Cositas varias. Que está pues sobre todo enfocado. En él. En utilizar las cosas para él. Dicho esto. Ya hemos visto la carta. Vamos a ir a ver al jugador. Lo tengo por aquí. Todavía me falta bastante. Por mejorarle. Ordeno. Valoración de jugador. A ver señor Hikaru. ¿Dónde está usted aquí? Este es el señor Hikaru Matsuyama. Un niño del norte. Bueno. Vemos que las habilidades. De momento. Todavía lo estoy subiendo. Pero bueno. Falta un poco. Y sí. Falta. Sí falta un poco. Falta subir nivel a 90 y demás. Pero bueno. Vemos que llegará a los 10.000. Y poco más. Poco más. Es normal. Su jugador secundaria. De habilidades de equipo. Pues todas las estadísticas. De los de furano. Secundaria y furano un 20%. Y los de TC un 5%. Los TC efectivamente. Para un equipo de secundaria furano. Está excelente. Pero es que nadie tiene un equipo de secundaria furano. Así que. Bueno. Lo que os puede ser más útil. Es el TC 5%. Que tampoco mucho. Y características especiales. Cuando se posiciona como. En su posición. Como CC. Aumenta un 15%. Su propia habilidad. Cada vez que gana un duelo. Perdón. Cada vez que ocurre un duelo. No que gana un duelo. Que ocurre un duelo. Hasta un 75%. Por lo tanto. Podéis utilizarlo 3 veces. Tampoco son 4. No podéis llegar al 100%. Pero podéis utilizar 3 veces. 3. Estoy haciendo malos cálculos. ¿Verdad? Sí. Estoy haciendo muy malos cálculos. Madre mía. No. No. No he hecho 3 veces. Vale. No he hecho 3 veces. Son 5. 5 veces. Perdón. 5 veces. Eso. 5 por 5. 25. 5 por 1. 5. 2. 75. 5 veces. 5 veces. Me equivocaba. Son 5 veces. Por eso. Para conseguir el 35. Tenéis que utilizar la habilidad 5 veces. Tampoco es muy interesante. Está bien. Le aumenta la potencia de habilidad. Pero bueno. Luego tendrás un uso. 2. Luego al tercer uso. Ya será más difícil. Cuarto uso a lo mejor no tienes. Y al quinto uso no vas a llegar. Y si llegas al quinto uso. Pues no tendrás un sexto uso. Así que. Es un poco sin sentido. Pero ahí está. Y la habilidad buena que tiene es esta. Cuando se gana un duelo. Con una habilidad que no sea tiro. O sea. Entrada, regata, etc. Se activa una habilidad de remate. 15% la habilidad. Después de hacer un pase. Tata, 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 tata. Básicamente él gana un duelo. Tiene una habilidad por ejemplo. Puente de regate. Hace el regate. Gana el duelo. Lo que hace es pasarle a un delantero. Que va a rematar. Con su habilidad de remate. Dicho delantero remata. Y esa habilidad aumenta un 15%. Vale. Él regatea. Hace pase. Y el delantero remata. Con un extra de potencia. Ese es el resumen. Y esto está muy bien. Porque las habilidades estas de pase y remate automático. Están muy muy guay. Y así te ahorras también bastante de lo del tiro milagroso. Que es bastante interesante. Y no hay mucho más que decir. La habilidad que más destaca en el pase y remate. Esta como digo. No es para tanto. Pase y remate es la mejor. Y bueno. Para un equipo de secundario. Puede estar muy bien. La verdad. Os voy a enseñar. Mi equipo de secundario. Está sin acabar. Está hecho así. Lo suficiente. Para ganar mis cositas. Pero como veis. Está sin acabar. No subidos ni nada. Y en mi equipo de secundaria. Generación secundaria. Aceptar. Vamos al CC. Pues como veis. Dicho jugador. Está aquí bastante bajo. O sea. Todavía tengo que subirlo. Y al subirlo al máximo. Pues puede que la saque algún uso. Pero de momento está bastante bajo. Voy a meterlo aquí. En lugar de estos señores. Pero como veis. Pues tengo a mis chinitos. Por aquí. Entonces mis chinitos son imprescindibles en el equipo. Luego tengo a este chubasa. Que lo consigues en las historias secundarias. Que todavía no lo tengo subido del todo. No le tengo. Se puede despertar. Solo tengo tres estrellas. No le he puesto las seis todavía. Por lo tanto. A la hora de despertarlo. Pues va a ser una bestia parda. Este chubasa. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno. Los demás. No. Los demás. Este también es conseguido de evento. Que es el defensa. Que lo mismo. Lo puedes despertar. Estoy en ello. También va a ser una bestia parda. Y a lo que iba. Es que no acabo una puñetera frase. Que está bien. Y al mejorarlo a tope. Pues puede estar muy bien. Pero bueno. Deja bastante que desear. Pero es un jugador de evento. Es gratuito. Así que aprovecharlo. Aprovecharlo. Yo no creo que lo meta. Y si lo meto. Seguramente sea por este. Habría que subirlo del todo. Para ver. Pero bueno. Ya veríamos. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un poquitín largo. Pero bueno. Metieron varias cositas. La historia. El personaje este. Extra. Que es gratis. Y el banner. Que no está mal. No está mal. El chubasa puede ser interesante. Para que tenga un equipo japonés. En mi caso no lo tengo. En mi caso es japonés. Pero es de otra cosa. No es. El japonés de la selección. Como tal. Que lo tengo por algún lado. También por cierto. Aquí tengo el de la selección. Que está sin mejorar. También vale. Tengo aquí a jugadores de la selección. Que está sin mejorar. Y nada. Mientras toco por aquí. Por tocar algo. Me voy despidiendo de vosotros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like. Suscribiros. Compartirlo. Y bueno. No tengo más que decir. Dejar ahí abajo en los comentarios. Lo que queráis. Que para eso están. Muchas gracias a todos los nuevos. Que venís. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando esto. Con comentarios. Si me gusta. Si etc. Que la verdad. Es que animo bastante. A ver señor. Ah mira. Este lo podría cambiar. Para mejorar. Luego aquí a este. Lo tengo en la portería. Yo podría mejorarlo. Porque es mejor que este. Nada. Muchas gracias a los nuevos. Gracias a todos. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.